Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches en Latinoamérica, ¿qué nos ven en otras partes del mundo? Yo soy Paco, bienvenido a Perfumando Tamiki, voy a bajar la cámara porque esto está muy alto todavía, un segundito, ¿cómo están? El día de hoy traemos un programa bastante especial, porque les voy a decir cómo empezó la idea de este programa, es que vi mi colección, estoy enfrente de mi colección y de repente veo un buen de perfumes que me gustan un buen muchísimo y no los he usado, y claro, hay algunos que no los utilizas porque son buenos para frío y ahorita la realidad es que no está haciendo frío, ya empezó aquí en Cuernava casi a ver lluvia en la noche, entonces eso lo hace bastante agradable, pero la realidad es que tienes muchos perfumes que después no usan a pesar de que te agradaban, y hay distintas razones por las cuales no utilizamos estos perfumes, antes de seguir, lo que sí te quiero recomendar siempre es, antes de pensar en tener una colección así enorme, muy grande, infinita, primero ten los perfumes que te gustan, los que disfrutas utilizar, esos con los que te sientes cómodo, ya después si creas tu colección, si eres coleccionista es otra cosa, pero no tengas así, no más perfumes, porque los youtubers te dijimos que los tienes que comprar ya, es una recomendación, hay que darle un poco de jundia, pero entonces dije, vamos a platicar con la gente, los que siempre están en el programa, los nuevos que llegan, de perfumes que no usamos, pero nos encantan, los tenemos en la colección, nos gustan y de repente vemos y, ¿por qué no me he puesto este? entonces, traje un montón, la verdad es que hoy vamos a hacer muchos perfumes, eso sí, sí tengo que terminar a las 11, porque todavía hay que ganarse la papa para seguirse dando este bonito odicio, pero como saben, este programa cuando llegamos, todos, ustedes también, presentamos nuestra fragancia del día, y la realidad es que el día de hoy utilicé dos fragancias, voy a enseñarte la de la tarde, porque abre este tema, y más adelante, como un spoiler, yo te voy a enseñar el otro perfume que utilicé hoy, porque viene un vídeo acerca de ese, entonces, te voy a enseñar esta maravillita de Duhil, Icon, este es el Elite, la versión Elite, y déjenme nomades, digo, este es uno de presentación de 100 mililitros, un Eau de Parfum, ¿no? y este está buenísimo porque tiene esta onda, digamos, brillante, efervescente, que empuja de Duhil, mantiene este, esta característica de ser única, muy atractiva, con un toque de incienso, notas un poquito más oscuras, este sentimiento del refresco de uva que tiene el original, se pierde, se vuelve más madura, más rica, ¿no? es una fragancia muchísimo más, a mi gusto es mejor que la original, y mejor que la Racing, esta es, pero más si eres un poco más adulto, yo un poquito más bodín como yo, y dije, oye, esta, ¿por qué no la uso? si la realidad es que me gusta mucho, tiene una buena duración, no es una bestia, esta sí es duración regular, pero la realidad es que tiene un buen precio, la botella es de las más bonitas, pesa como un arma blanca esta madre, pero este es un perfume que la realidad, yo te voy a decir, la gente siempre pasa sin ver a Duhil, tiene unos que son malos, no te lo voy a negar, ¿no? tiene unos que son muy malos de Duhil, después tiene los Century, que son el Century normal, que es un, un perfume muy parecido a Santa, el 33, no voy a decir que es un clon, porque no sé cuál le apareció primero, pero la línea Icon, el normal y este, a mí me parecen muy buenos perfumes, una muy buena propuesta, y realmente no son tan caros, o sea, la gente los ve como algo caro, es una muy bonita presentación, pero si quieres oler distinto, buen precio, no gastarte mucho, échale un ojo a esta, a la normal, y tal vez la racing, ¿no? entonces, esta fue mi fragancia del día, pongan en los comentarios, ahora los que están llegando, este, pues cuáles son sus fragancias del día, y tenemos a Edwin, saludos, Edwin que descubrió el canal la semana pasada, ya he estado muy atento en los videos, gracias por tus comentarios en todos los que has visto, este, buenísimo, ¿no? la aproximación que tiene a Sauvage, a mi gusto es a Sauvage o de Parfum, no a, no a lo de Toilet, ¿no? sino porque no tiene esta pimienta tan marcada, y lo que es curioso es que la gente que me dice que le dura mucho Sauvage o de Parfum, no sé si a ti te suceda, el Prada no les dura tanto, pero si a ti no te dura el Sauvage, el Prada te dura bien, o sea, como que es una opción, entonces si te gusta el aroma, pero el desempeño no funciona contigo, pudieras probar esa versión, pero creo que ya está descontinuada, entonces habría que checar si la encuentras, un Dicant, entonces es un muy buen perfume, ahí lo tengo también en la colección, que no uso tanto, pero ya saben que a mí Sauvage, este, Givenchy, ah, muy buena, súper buena la cítrica, está descontinuada, ¿sabes qué me sucede a mí, Manuel, con esa fragancia? Givenchy en su página, no declara la nota de zanahoria, en el tester creo que si viene, entonces dicen algunos, no la huelo, o sea, literal no pesco la zanahoria, entonces llegó un punto en el que dije, no, seguramente mi nariz no percibe la molécula que se utiliza para oler la zanahoria en el Givenchy Gentleman Colón, ahora sí me huele fantástico, este tema de romero con cítrico en la salida, como una limonada, pero que les diga, es que esto es zanahoria, o sea, bien maniático me fui a cortar una zanahoria, olí la zanahoria, pero no olí la nota de zanahoria en el perfume, entonces fue como, no me voy a romper la cabeza, ahí de todas formas tengo una reseña de toda esa familia, muy buen perfume, lástima que lo descontinuaron, ni no entender por qué lo hizo Givenchy, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más ando por aquí? Saluden, acuérdense que aquí saludamos con nuestra fragancia del día, si es que utilizaron, y si no utilizaron, no hay problema, ahora, aparte de este programa, les tengo que decir, demonios, no se me dejen mis papelitos, pero, este, quiero llevarme de ustedes algo, el fin de semana voy a ir a probar perfumes, el sábado, o sea, voy a ir a un lugar donde hay muchos perfumes, este diseñador, algunas marcas privadas y algunos de nicho también, díganme, oye Paco, yo te recomiendo, porque no lo has puesto en tu canal, que pruebes eso, ¿no? Entonces pónganme ahí la nota. Sam, hola, ¿cómo estás? Versace Eros Flame, o de Parfum, uy, les traigo una noticiota con esa fragancia de Versace Eros Flame, ¿va? Entonces, más adelantito, ya saben, pero qué gusto, Sam, que estés por acá, Manuel, ya llegó, ¿qué onda, mi buen? Yo presento mi fragancia del día, Liquid de Karl Lagerfeld, no conozco Liquid de Karl Lagerfeld, tengo que decir que soy bastante ignorante de las Karl Lagerfeld, excepto de la colección de Bois, la Bois de Yuzu y Bois de Betiberi, las Fleur, pero vamos a arrancar con una noticia, ¿les parece bien? Porque una de las cosas que van a salir, resulta, yo no sabía, esto lo lees, que Karl Lagerfeld es una persona que le gusta la ópera de Viena, no sé si el edificio o las obras que le ponen ahí, pero lo ponen como de, le gusta, ¿no? Entonces va a sacar un perfume que se llama Karl Viena Opera, ¿no? O sea, la ópera de Viena de Karl, y suena interesante, chequense, les voy a decir las notas, que aquí ya saben que yo siempre apunto todo, y por esto es interesante, por las notas, chequen, chequen el sabor que viene, típico, pomelo, así como, ay, que no, pero viene con menta y pimienta, y ahí ya tenemos algo que, hacía rato que no veíamos, ¿no? Esta combinación mentolada con pomelo y un toquecito de pimienta, en el corazón le mezclan manzana y lavanda, y le tocan con un toque verdecito de salvia, entonces la combinación a mí de lavanda-salvia me gusta, manzana-lavanda no la había visto tanto, entonces la combinación de las tres, y cierra con cedro, sándalo y vetiver, entonces, un fuller, si lo vemos, ¿no? Tal vez le faltó algo de musgo de roble, tal vez, y hubiera estado muy increíble, pero, suena, aparte las Karl Lagerfeld no son caras, ¿no? Entonces tenemos una propuesta que yo creo que va un poquito a competir en el mercado de las bottles, ¿no? En este sentido, de ese mercado enfocado, que son ricas de oler, fáciles de usar, de ese costo, ¿no? Entonces, Karl Lagerfeld viene con las noticias, ya adelanté una, y ya, ¿no? Entonces, vamos a repasar cuál es el tema del día, y perfumes que no estamos usando, a mí me encantan, los tengo en la colección, y me di cuenta, si me asombré, era como de, ¿por qué no me he estado poniendo esto? O sea, ¿sabes? Pero me gustan mucho, y hay una razón siempre para todo esto, ¿no? Entonces, me traje un montón ahorita, hay muchos más, ¿no? Claramente, pero también vayan poniendo sus, ahorita que vaya avanzando en los comentarios, ya saben, ¿no? Ponen así como, ¿cuáles son los que utilizan? Entonces, abrí el tema con este, porque la verdad este es uno que me gusta y no había estado utilizando, hoy me lo puse, y qué maravilla este icon, este tema como fresco, energético, muy, muy de señor. Va el siguiente, el siguiente es un, a mí este es el, tengo la Nui de Lom, y este me gusta más, este, pero también está descontinuado, no sé si no los uso porque están descontinuados, no, la verdad sí los uso, no me importa que estén descontinuados, pero, qué rico es, este, eh, Lomultim, wow, está, que no saben, ¿eh? Entonces, me recuerda un poco la vibra, o sea, para mí navega un poco en la vibra de Sculptor, de, ¿no? Este, este velerito, este que siempre les he puesto, ¿no? El aroma como limpio, jabonoso, ligeramente almizclado, ¿no? No es, no es floral, pero toda esta sensación muy limpia, algodonesca, entonces, este a mí me gusta que navegue en ese lado, trae un poquito de flores, a mi esposa le gusta mucho, a Estefanía le gusta mucho, de hecho, cuando llegó a la colección, ella sugirió que con este me casara, el problema es que no dura tanto, pero, qué rico perfume este, de la colección de Yves Sonorant, entonces, Erwin, no he probado Armani Code EDP, este, la voy a probar, qué bueno que me la pones, la voy a anotar, ahora el fin de semana que voy a oler perfumes, Code EDP, listo, anotado, y después vuelvo, Leighton, ándale, que abrió con uno grande aquí, Manuel, salud Manuel, Calorones, acá no lo uso mucho, pero me fascina, es que es rico, saludos a mi madre, compórtense que está mi mamá viéndonos, hola mamá, estoy en la televisión, sí, exactamente, no dura mucho, de hecho, como la colección de Love de Yves Sonorant, no destaca por ser muy duradera, entonces, este, es un aroma rico, este, ya sabes, ¿no?, como limpio, pero al mismo tiempo es este limpio elegante, entonces, yo sí les diría, a ver, yo lo veo un poquito, a ver, si no estoy diciendo una salvajada, pero, si te gusta Sculptor, si te gusta el L12-12 blanco, este seguramente te gustaría, porque va en esa línea, ¿no?, tienen sus diferencias, pero por ahí va en esa línea, entonces, si lo extrañas, si ya no lo encuentras, Hunter Dermatt puede que te guste un poquito sobre ese sentimiento, ¿no?, es buena, buena, muy buena, que al tanto no lo uso, Amen Pure Malt de Mugler, sí, ahí la tengo, de hecho, está escondida, tampoco la uso mucho, ¿sabes qué pasa?, creo, estoy sospechando, y esto sería una tragedia, Edwin, que me causa dolor de cabeza, entonces, voy a esperar el frío, el frío machín, y si me duele la cabeza, adiós de la colección, porque, pues, tampoco vas a tener aquí, este, cosas que dolen, pero me duele la, he notado que me duele la cabeza con Mugler Pure Malt, entonces, como de, bueno, ahora sí, como Speakers Boy y Estefanía lo han estado, este, sugiriendo, traje agua, porque que deben tomar más agua en este programa en vivo con todos ustedes, y aunque sean promesas cortitas, también se deben cumplir, va, este, en cambio, yo, les voy a mostrar uno que, que uso, no, que no uso, ah, ahorita mejor lo veo, y es el garrafón este que tengo, de la, de Club de Nuit, Intense, pero este es el Eau de Parfum, ¿va?, o sea, este es el, aparte grabadito acá, esta es la versión Eau de Parfum, y esta me gusta más que la, Eau de Toilette, porque no tiene esta salida, así la tiene, pero no tan espantosa, o sea, no tan astringente, no sé cómo decirlo, no tiene el pinolazo de salida del lado de Toilette, ¿no? El lado de Toilette lo que tiene es que es una base increíble, 200 mililitros, esto está, o sea, esto está como para que lo echaras hasta el automatizante en el baño, o sea, esto es, es mucho, es demasiado, o sea, es muy potente, y no la uso, uso más este, Adventure, y Montplank Explorer, que esta, entonces me quedé de, oye, ¿por qué teniendo 200 mililitros? No estoy haciéndole así todo el tiempo a esta cosa, o sea, ¿sabes? Ay, qué rico huele, porque, es muchísimo, entonces me quedé viendo esto en la colección, lo voy a usar más, yo no sé si ustedes tengan alguno igual, que, oye, tienes mucho, pero ¿por qué no lo usas? ¿no? Y este huele bien, pero sí, sí me veo utilizando más esos dos que les comentaba, como que algo me gusta más, sobre todo de Algaramay, de este, aproximación a Aventus, pero con una salida cítrica, ¿no? Entonces si tenías un batch cítrico de Aventus, se aproxima más, si tenías el frutal, pero no te va a aparecer nada, ¿no? Entonces, pero este es un, este perfume, lo recomiendo, no sé, eh, tuvo mucho, mucho seguimiento, mucha gente se volvió loco, eh, Busefalus 11, también está de la misma casa, que dicen que tiene más, este, calidad, no le salieron más de Afnan, ¿no? Ya todo el mundo tiene clones de Aventus, mi recomendación, es, tienes uno, párale, ya, ya no te trate, o sea, o sea, vas a quedar en un hueco del que no vas a salir, si estás buscando el clon perfecto de Aventus, ya te gastaste más, de lo que te hubieras gastado con plano Aventus, entonces, tienes uno, dos, párale, acábatelos, disfrútalos, y ve otras opciones, o sea, hay otros perfumes, entonces, este, pues no, no sé, no uso tanto, ok, va, noticia, quieren noticia, no, hoy no hay tantas noticias, por lo que traigo esta fea, entonces, me dicen si ya la quieren, o esperamos a que venga más gente, pero les voy a enseñar, en lo que ustedes ponen en el comentario, porque saben que aquí hay delay en estas cosas, pues les voy a poner, mira aquí, nos puso Edwin, Paco Román, Black Exposure, de, ¿cuál botella tienes? porque se supone que cambiaron botellas, ¿no? y si son, y si es difícil de conseguir, este, no, un poco carísimo, bastante, como que ahora lo he empezado a ver más en grupos, pero, cambiaron de botella, ¿no? hicieron una versión, tengo varios, Sam, no, es que también viene eso, ¿no? como esta de acá, Pulse of the Night, así como Sam, estoy en las mismas que tú, ¿sabes? o sea, ya no lo vas a encontrar, o sea, y de por sí fue difícil encontrarlo, ahí es donde está el, el problemón, ¿no? aparte es como de, uy, o sea, no es como que lo veas en los grupos de intercambio rápido, o sea, para encontrar este, te tardas un buen, lo mismo con tu versión de Coco Chanel, ¿no? oye, que hay otras versiones de Coco Chanel, y hay otras versiones de la Nui 16, pero dices, sí, pero es que no es igual, o sea, hay algo, hay algo diferente, aunque sea una variación pequeña, pero esta versión es increíble, y la Argent también, que ya no está dentro, es tan nocturna, que todos dicen, hay unos que dicen, pues, Mercedes Black, ¿no? Club Black sería la que te pudieras, que te iba a servir, no, o sea, no va a poder, entiendo por qué el tono, pero no, y está, ahorita no la estoy usando, porque este sí es para frío, mucho frío, pero también cuando hace frío, la veo, y es como de, es que no quiero que se acabe, ¿sabes? es como de, ah, está muy, pero igual, si no la usas, no la hueles, entonces, ¿para qué diablos la tienes? este, botella original, negra y roja, pues, yo creo que, no, esa es la normal, ¿no? Así era la normal, creo que la, que era edición limitada, tenía los detalles en blanco, no me acuerdo, no la tuve, la verdad es que, ahí sí te miento, la vi, ¿no? pero, 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 pero son, es lo mismo, ¿no? Todos tenemos, así un montón que no utilizamos, es como, pero es que hay que traer aquí, también ustedes, para que me den sus opiniones, de estos perfumes, si los conocieron o no, denle like al video, y suscríbanse, porque aparte, ah, activen la campanita, porque el fin de semana, que vaya a probar perfumes, pudiera o no pudiera, todavía no sé, que de repente, hagamos mini en vivos, o mini videos, así que lo subamos, este, rápido, eh, porque, va a estar cotorro, entonces, dejen la campanita, si no, no pasa nada, cuando suba el siguiente video, este, se enterarán, así ponerle aquí, claramente, lo que tengo que decirles, es que, denle like, y se suscriban, oigan, a ver, entonces, vamos con noticia, ¿no? Noticia, después adelanto del siguiente video, de lo que voy a hacer, y seguimos viendo perfumes que dejé, que no estoy usando tanto, y me encantan, eh, ok, esta es de Versace, Versace, Eros, Flame, la van a descontinar, entonces, ahorita todavía la encuentran, por ahí de los, mil, a mil quinientos pesos, dependerá de dónde la busquen, si encuentran más cara, ya no la compran, eh, pero si les gustaba, Versace, Versace, Eros, Flame, la roja, eh, pues ya, ya la van a descatalogar, o sea, entonces, si ya es, pues ahora sí, que busquen su reserva, si la quieren, este, esta que es una versión, un poco más cítrica, de, de Eros, yo la verdad creí, o sea, por la botella, yo esperaba algo más especiado, más acanelado, rojo, canela, ¿saben los chicles? Y no resultó que era como rojo, toronja, entonces, bueno, cada tiempo, Sergio, es, Sergio, es, saludos, man, oye, Sergio, aquí, bienvenido, creo que no habías estado antes en el programa, entonces, tienes que decirnos cuál es tu fragancia del día, porque, así vamos conociendo más perfumes todos, y tu, y tu perfume que tienes en la colección y no utilizas tanto, aunque te gusta mucho. Ok, aquí todos participamos en el tema del día. Va, les voy a enseñar otra que, me gusta, me gusta, pero no me he vestido todavía para la ocasión para utilizarla, y es que, y también esta sí está, es una, es un bombón salso, Pasha de Cartier, Parfum, qué belleza de Parfum, o sea, este sí es una, pero precioso, si ustedes quieren un perfume que huela como alguien empoderado, como mujer empoderada, no, en serio, que tenga como mucho, mucha presencia, la gente se va a mi silla, listo, este es el perfume, o sea, este, este es el, es un clásico modernizado muy cañón, o sea, este es como, el señor jefe de oficina, que trae poder, que tiene discurso, es esto, ¿no? seriedad, presencia, es esto, pero, lo moderniza, ¿no? entonces, si tiene este aroma, clásico, del manejo del pachuli, como algo, de un musgo de arroble, nada, perdonen ustedes, lo voy a desperdiciar aquí, increíble, o sea, esta salida, que recuerda mucho, de repente, a las fragancias, como Santos, como Paco Rabanne, como que se quiere ir para allá, y se rescata en un tema moderno, pero clásico, esto es muy Cartier, esto es muy, muy Cartier, Paco, es que es mandarina con espeza, ajá, pimienta negra, pero si es como, más fresca, ¿no? que la, o sea, si se siente más cítrica, más refinada, si lo digamos, o en mi cabeza, que es, si tú de joven usabas eros, de joven, no tendrá tantos años en el mercado, pero, así, hacia Flame, te tenías que seguir, ¿no? como One Million, hacia Million Parfum, este, entonces, pues si, es mala noticia, lo van a continuar, ya cada jueves, las traigo aquí, no, de esas, si te creen, que ya no va a haber de estos, entonces, ni modo, perdonen, declaración de Cartier, nadie se pasa de esplayazos, con declaración de Cartier, llenaste a la oficina, pero todo, donde haber disfrutado, no, es un perfume que es difícil, que moleste, ¿no? o sea, no creo yo, porque tiene ese corte medio elegante, si echaras esto, si, te sacan, o esos de, Ud Fecal, o este siguiente, que no uso, pero por, este si no lo uso mucho, porque es descontinuado, Dios, como gusta cuando lo pongo, Gitchy, Guilty, Absolute, y esto es lo ridículo, las, las Gitchy, cuando hace dos años, en México, estas, las Guilty, Absolute, la Black, las encontrabas, mal plan, 40 dólares, 900 pesos, mil pesos, este creo que me salieron, 800 pesos, las buscas ahorita, y no bajan de 2000, por donde las busques, o sea, Facebook, los grupos, tan carísimas, las Gitchy se volvieron tan preciadas, y esta, este es un bombonzazo, bombonzazo, este manejo de cuero, ¿no? crudo, este, como, aceitoso, tan desgarrador, este, ah, cuero así, de un, cuero, refinado, no, es un, es que dicen que huele, grasa de zapatos, tan locos, es un, pero, un perfumón, no, no, y si, este no lo uso tanto, pero, si, eso es como de, uf, este si es de los que no quieres que se acabe, como de hijo, para volverlo a conseguir, y por los precios que están, está cañón, ¿no? Yo la que casi no uso, y me encanta, es masculin, pluriel, no, a ver, vamos a, vamos a ver si está también, la voy a probar, te voy a tomar la palabra, Manuel, la estoy apuntando, masculin, creo que alguien me la había mencionado, creo que hubiese sido tú, ¿no? que la fuera a probar, y no la he encontrado, si no, le voy a decir a Luis Omar, a ver si la tiene, y me regale, o me intercambio en Dicam, entonces, a ver, vamos a ver, recuerden, conforme vayan llegando, muestren su fragancia del día, también pueden hacer preguntas, ya saben, todo eso, va a ser una fragancia más, de las que casi no uso, ¿no? ustedes saben, pero díganme, ¿qué opinan de estas fragancias? ¿no? opinan de ella, yo no puedo creer que la gente no la quisiera, o sea, no lo puedo creer, o sea, entiendo que un chico de 18 años, no quisiera guichiquirte absoluto, o sea, lo entiendo completamente, un universitario lo entiendo completamente, pero alguien que, que está buscando un perfume, para proyectar poder, y no hubiera pedido esto, ya llegó el Jorge, Jorge, ¿qué onda? ah, no sé qué escribir aquí, pero vamos a ponerle más bien acá, ya, ¿qué onda? ¿cómo estás, Jorge? fragancia del día, mi buen, dienos, ¿qué estás utilizando? yo sí les voy copiando, no creo que conozco todas las que me dicen, bueno, declaración sí la tengo, no, no, sí la conozco, ok, va, la siguiente que, 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 me gustan, uy, se las tengo que decir, porque no sé si sabían, Dark Rebel Rider, no, Dark Rebel, perdón, de John Barbatos, Ron, Tabaco, Cuero, ya saben, lo que están en tantos vídeos, este perfume, es tan bueno, es tan único, es tan masculino, es tan rudo, está descontinuado, está descontinuado, no sé si sabían, y esa, o sea, no está, entonces, y Dark Rebel, Rebel Rider también, y por lo que sé, Artisan también, entonces, este, híjole, la siento que va como a tres cuartas partes, y creo que ahí se va a quedar, lo malo es que no se puede ver a través de la botella, pero híjole, qué buen perfume, qué buen perfume es este, Ron, o sea, si eres Viker, si te gustaba así la música, metal, Disturbed, no, este, no sé, iba a ser Sex Pistols, pero no, eso no, este, no sé, algo así, como, Charles, si te gustaba Android WK, esta era la fragancia que tenías que usar, pero, por ejemplo, yo creo que si te gustaba Android WK, tal vez salía esto, así como, ese güey, un poderoso, entonces, está descontinuada, chicos, entonces, si la quieren, la ven a buen precio, no la piensen tanto, ¿va? entonces, pues ya estás, continuado por eso, Jorge, F Black de Ferragamo, muy buen perfume, ¿no? Ya sabes, Jeremy cuando salió, Jeremy, no, este es el perfume más paligar y todo, yo no sé, pero esta es la fragancia firma de mi hermano, parece que sí funciona un poquito con el, con el género opuesto, entonces, este, es buen perfume, pero ya saben, Jeremy primero los ama, y después como que, no te los recomiendo, por alguna razón, pero bueno, ah, 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 la que no son tantos, Black Sunsport de Salvador Dalí, por, ah, ah, mira, no la conozco, todavía existe, Black, bueno, es que aquí en México, fíjate que no veo tantas de Salvador Dalí, será porque no me fijo mucho, a ver, Black, oye, pero Sergio, se parece a la fórmula original, o a la actual, porque la original, o sea, si se parece a la original, acabas de darnos a todos, así como, ya sabes, como en la noticia, de wey, búsquenla, si huele igual, a la vieja, uff, no, estaría increíble, ese tabaco más, más fenomenal que traía el otro, está en Chile, y en todos lados, igual, te digo Eduardo, One Man Show, de Bugart, Bugart, ¿cómo se llama? ¿y cómo huele verde? o sea, es como Barber, esas, fíjate que las he visto, aparte son económicas, ¿no? tienen buen precio, y en FragranceNet, creo que casi siempre las encuentras, menos, 20, 25 dólares, según yo, les digo FragranceNet, porque la verdad, es que no sé, que vendan en Chile, y en México, pero sé que ellos más o menos distribuyen a todo lado, donde tienen permitido, ¿no? Entonces, sirve como buena referencia de precios, pero, siempre me he quedado con esa idea, de los One Man Show, me han dicho cosas buenas también de la roja, que está así como de, que vale peso por peso, dólar por dólar, tampoco no, yo me quedé con cuatro de John Barbatos, el siguiente programa que haga, va a ser ya de las, por casas, yo creo que va a ser unos, programas por casas, como para ir así, de John Barbatos y eso, si, no, este es imposible, o sea, las he visto, el problema es que sabes que sucede, después empieza a haber piratería, no, y como, si es que los John Barbatos no duran, entonces te dan cualquier agua de limo, es que artista no dura, y huele a piñata, ¿no? O sea, no hay una madre cualquiera, qué teto, bueno, lo bueno es que lo digo yo, pongo acá nomás, para que no se me caigan, el maldito temor que da, yo no sé si vieron en el grupo de Facebook, del chico este que puso, que se le, que puso una repisa de especieros, es que también, ayúdenme a ayudarlos, que se le caen, y se le caen un Leighton así, como nuevo, sin esprayar, y es como, yo todavía pensé, de no, o sea, déjate, hasta un Nautica, que se te haya caído, sin atomizar, por un error de esa naturaleza, es como, es como, que espalda, que espalda, ok, vamos a seguir, pues ya pasé por Pulse of the Night, Pulse of the Night, que perfumó, no sé si no lo conocieron, digo, tampoco es para que se vuelvan locos, o sea, no crean, o sea, un avainillado nocturno, todo, pero sí tiene un, un toque ahí, que no sé describir, que me parece muy, muy, muy fenomenal, entonces vamos con uno, y después les doy un spoiler alert, del siguiente video, porque está bueno, está bueno la verdad, igual ustedes no se van, también les va a llamar la atención, pero no tanto, porque estos son más conocedores, ok, otro que, me gusta, inutilizado, y de hecho lo voy a usar mañana, lo estaba viendo y dije, no, esto me lo pongo mañana, no me importa, y es Reflection, eso me gusta tanto, que me casé con este perfume, y, cuando me lo dieron, lo primero que dije, es esto huele alemal, como más floral, como que sí va por ahí, ya me lo había dicho, el buen Jesús Mascorro, me lo voy a echar un poquito de la mano, saludos a Jesús, no creo que esté, pero, esto es un perfume, que cada vez que lo huelo, encuentro algo nuevo, así como, este el jazmín, todo el tema, y de repente siento como, un olor como de algo, de un tallo, que estoy leyendo el jazmín, pero también su tallo, eso es fantástico, Amuash entrega, muy buena calidad, Luis Omar, en un programa, explicó, esto de, el origen del sultán, haciendo esta marca, de perfumaría para él, y que antes era, no más para sus invitados, o para personas muy especiales, y después lo comercializaron, entonces son de Oman, ya cerraron la fábrica de, de este, de Londres, donde estudió el sultán, entonces, este es un muy buen perfume, la realidad es que es muy buen perfume, fácil, si nunca has usado nada de Amuash, este te va, es el más fácil de usar, yo creo, este y en clave, en clave está increíble, no lo tengo en la colección, pero cada vez que lo hueles, como de, wow, o sea, que buen perfume, tanto así que no sé si, si me dieran a escoger, de los dos, cuál me quedaría, o sea, como en clave me encantó, está, está súper, fantástico, o sea, muy bueno, muy bueno, a ver, vamos a ver, qué me están acá poniendo, es de forma original, ya, ya, ya nos dijo, uy, uy, los de, los de humor a mí me gustan, es cierto, los de natura de humor, son buenos, no, les han hecho feo, oye, pero qué bueno que nos dices, de ese Salvador Dalí, vamos a buscarlo, Black Sun Sport, porque si huele como la fórmula original de, de Dolce & Gabbana, es, es una joya escondida, o sea, hasta donde yo sé, no mucha gente lo menciona, déjalo encuentro, oye, es vintage o actual la botella, porque oí la, o, porque oí que la vintage duraba bastante, ah, no, es más o menos actual, debe tener como, medio año, un año, no dura mal, pero no es una bestia, es que a ver, esos perfumes de ese corte, como fougere clásico, no, los powerhouses, en sus versiones originales, eran, 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 tractores, o sea, nada los paraba, no iban tan rápido, pero Dios mío, o sea, todo lo llenaban, entonces, Paco Rabanne, este, Hugo Boss número uno, Santos de Cartier, el Red, de Giorgio Beverly Hills, Dios me salve, Sirius, de Givenchy, este, Dracar, 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 y Dracar Noir, eran perfumes que, en sus versiones originales, sobre todo con el musgo de Roble, bueno, eran unos, leones, eran unos, lobos así, o sea, bruscos, potentes, duraderos, y de repente, pues llegamos a la, época de cristal, ya no duran tanto, pero bueno, esa es mi opinión, del, One Man Show, pino y pachulí, musgo de Roble, algo de cuero y maderas, no sé, pero me suena que huele algo, un poquito aramis, no, estaría Cotorro, Artisan Pure, de John Barbatos, y si, ya le habían dicho que está descontinuado, de repente volvió a aparecer, de repente vuelven a decir que está descontinuado, es el blanco, no, el blue también se volvió muy difícil de conseguir, eran económicos, ahora, si me preguntan a mí, no creo que sea, o sea, está muy bien, son muy únicas y todo, pero, nunca fueron, tragancias por alguna razón, que la gente se atropellaba por ellas, bueno, la razón era conocida, el desempeño, aportaban algo único, mucha estructura, pero, por alguna razón, nunca terminaron de, consolidarse, entonces, a mí si me preguntas, oye, temores de, o sea, descontinuado en Artisan, estás preocupado, van, no, el Dark Rebels, sí, pero el UD también, pero Vintage, también es como, pues sí, pero, tampoco lo voy a extrañar, no, cuando lo descontinúen, o sea, hay que ser honestos, o sea, son buenos, pero no todos los buenos, los extrañas cuando ya no estén, descontinuado, ya, Dios, fuera de catálogo, te lo confirmo, de hecho, aquí lo dijimos, antes que con muchos canales, yo no sé cómo dios los menterentes, que muchos, pero bueno, bueno, sí sé cómo, me metí a la página, este, sí, después vi, sí les dije, el programa pasado, que vi los de Max Forti, descontinuados, es como, yo los había dicho, hace dos semanas, claramente, él lo debe haber grabado, mucho antes que yo, pero como edita más videos, y tiene más, este, contenido, ok, ok, ya me estoy desbrayando, ya me he salido el contenido, oigan, les voy a enseñar, mi fragancia del día, en la mañana, no, mi fragancia del día, en la mañana, ¿verdad? está muy cotorro, el siguiente video que voy a lanzar, va a ser de esto, junto con otros dos más, chequense, esto fue mi fragancia del día, esto solo es para México, esto solo es para México, hasta donde yo sé, les puedo asegurar, aquí me voy a les apache, este, pero, chequense, que me encontré, fraiche, dior, sovage, elixier, papacitos, y que creen, les digo, si se parecen o no se parecen, vean el video, no, entonces, lo he estado usando, ya un rato, está, unos días, hoy me lo volví a poner, entonces, el siguiente video, este, este, y otros dos más, ya a los otros no se los digo, pero, fareche, sacó su, sovage, elixir, lo sacó rápido, y tengo comentarios, tengo comentarios, respecto a esta, lástima, esa sociedad, solo para México, pero bueno, entonces, esa fue mi fragancia del día, en la mañana, por eso, lo tuve que dividir en dos, pero bueno, de nuevo, aquí ya saben, que aquí, no hacemos el feo de, oh, tiene que ser nicho, oh, tiene que ser, este, de diseñador, aquí probamos de todo, y como me han pedido, la comparación de fareche, me fui a probar fareche, y me encontré con ese chismecito, va, otra que no he usado, también pensé usarla mañana, pero no, va a ser Reflection, es este, sí, no es de Givenchy, pero, esta sí, es que se me encanta, como huele, este cítrico, almendrado, este es, sigue siendo la anécdota, esto era súper económico, súper económica, la gente no la buscaba, no la buscaba, no la buscaba, desapareció, y se lanzaron como leones, ojalá, ojalá, Guerlain, lo medite, y la vuelva a sacar, o sea, esta es una, esta es una, pieza, genuinamente, ojalá, alguien tenga un, un stock en escondido de esto, para que se puedan volver a hacer de ello, este, muy buen perfume, no lo uso tanto, ahora que se, porque el calor me lo voy a echar, porque la realidad es que, si no los usas, se echan a perder, conforme vayas, vas llenando de aire, no, si echaste un spray, a ver, el oxígeno que entra a la botella, se oxida, y ya no sigue oxidando, pero conforme lo vas vaciando, se empiezan a acelerar la descomposición, entonces, pues ya le va a tocar, uso, a este perfume, también tengo otras, ocho, ocho perfumes, pero eso sí ya los voy a vender, o sea, ya llegué al punto en el que dije, no, la verdad es que, están buenas, pero no las voy a usar mucho, o sea, tengo muchas que se parecen, y no las termino utilizando, ya llegó, no, 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 que onda contigo, que pasó, ya nació, o sea, por si no lo sabían, Jonah de Tuberosa, estaba en trámites, no, no estaba, ya los trámites los pasó, pero estaba en estas fechas, que nacía o no nacía su bebé, entonces está muy cotorro, cuando, ya saben que a mí, si me gusta el otro canal, también lo comento, Jonah está grabando un programa, en el que, este, le van a dar a oler un perfume, a su esposa embarazada, o sea, a su esposa, y este güey no sabe que está embarazada, y, le hace el anuncio grabando, ¿no? y entonces como que, se queda así de, wow, y ah, ay güey, es tan profesional, tan buen youtuber, que de hecho termina de grabar, entonces puedes ver el video, de cuando se entera, ya, pues échale allí, este, un saludo a Jonah, ¿no? güey, este, que cuando nazca, es que echamos los sprays, a su salud, pero, un saludote, a ti, a tu esposa, ¿no? felicidades por ese paso, qué bueno, son buenas noticias, no sé que no es del tema, de perfumes, pero güey, qué bueno que ibas a ser papá, ajá, yo tengo, es buena, yo tengo, original, vintage, dark revel, y UD, este, ya no quise ir, artist and pure, y artist and blue, como que, pues iba a decir, pues que, no, o sea, va a ser redundante, no sé si lo son, pero, este, es que aparte, por ejemplo, en tiendas departamentales, no estaban todas las John Borbatos, eso sí me acuerdo, fragancias de Sands, no las he probado, la verdad, ah, mira, pues por ejemplo, Jonah sí las ha probado, he hecho varios videos de eso, no tengo muchas de contratipo, o sea, esa es la realidad, como, y les voy a ser franco, estas, alguien me preguntó, ay, bueno, y qué hiciste con las fragancias, no, una las he hecho un tiempo, por ejemplo, en, en, humificadores, me regañó este fanía, de, estás usando mis, ya sabes, las de aromaterapia, para tus perfumes, pero, también, por ejemplo, aquí donde vivo, no, es un complejo con más casas, bueno, con más departamentos, y hay, gente que, te ayuda, no, jardineros, que te ayudan, en la cochera, el, entonces, se los doy a ellos, para que los usen, o sea, no, de nuevo, pues, yo no veo nada malo en esto, pero tengo la versión original, no los hubo, voy a usar antes de una versión original, ya sé que hay unos que dicen, sí, para que no se te gaste, pero con una colección de 150 perfumes, quiero que se gasten, o sea, no, no estoy preocupado por eso, pero sí prefiero que una persona, que, pues, no usa perfume, no compra, no compre piratería, prefiero dárselos a ellos, entonces, no los he comprado, ¿por qué? porque, por aquí no venden, no los voy a pedir en línea, y este, cuando me lo pidieron, que hiciera otras comparativas, y cuando paseo a la tienda, porque hay tiendas de esto, me dijeron, ya me voy, llegó el Sauvage Elixir, fue como de, what? sí, 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 ya tenemos el Sauvage Elixir, a ver, tienes estos dos más, y que me dicen que sí los tiene, entonces, dije, voy a hacer un video, están buenos, cuestan 3 por 199, y es de 20 mililitros, entonces, no te puede ser opinión, o sea, prefiero decirte que no sé, a repetirte la opinión, de otro reseñador, ¿no? oye, pero ahora, fragancia del día hermano, ¿cuál es tu fragancia del día? si aquí no olviden saludar, ¿qué onda? van a, se han tratado que no venías, Good Girl EDP, Good Girl EDP, es el, zapatito, de color, negro, con el degradado, y hacia transparente, que Fania tiene dos Good Girls, y no sé cuál es cuál, son buenos, a mí me gustaron, excepto el rojo, el último, como que lo olí, fue como, ya lo olí antes, algo así, no sé, les digo, Carolina Herrera de Dama, si me gusta Carolina Herrera de Hombre, pienso que es una mala broma, bueno ya, vamos a seguir con el tema, porque se nos acaba el problema, y pues aquí, siguiendo tomando agua, porque ustedes lo piden, está buenísimo, que ustedes me digan, oye, vas a quedar en tomar más agua, así ahora, pero le eché como dos kilos de hielo, si no, no pasa, animal, animal, sabes cuál se me, esa la usa también, este, mi cuñado Gustavo, saludos a Gustavo, hasta Tabasco, se me hace raro que lucen en Tabasco, cuaneta grados, pero, este, y le encanta, ya ese aroma, lo asocio con él, lleva años usándolo, el animal y gold, es el que me quedo así con, uy, yo quiero probar, lo quiero, pero no lo quiero, no voy a probar, no más, lo voy a apuntar, acuérdense de decirme, cuál es el que quiero probar, porque los voy a ir a probar, o sea, literal, si ustedes me dicen, oye, pruébalo y dime a qué huele, o cuál es tu opinión, el masculin pluriel, lo voy a buscar, y los veo el próximo jueves, y les digo, a ver, de estos que me dijeron, Alessandro, uno, de Victorum, bien, los de Victorum, eh, esos sí están buenos, y será, Night Put-On, cinco, o sea, qué combo, pero denso, oye, no sé qué calor, dónde estás, porque eso estaba pesado, pero entonces, Night Put-On, que es, Baccarat Rouge, o sea, una aproximada, Baccarat Rouge, o el Cloud de Arena Grande, este, Dulzón, Toscan Leather, y, algodón de azúcar, wow, que telaza, no sé si dices que está bueno, lo voy a probar, el que sí frega bien, no me lo van a creer, o sea, ¿saben cuál leyer queda increíble? Terdermes con Aventus, cállense los dientes, qué bien queda ese leyer, wow, por la versión como yo, son este, Montblanc, con Terdermes, pero queda muy bien, queda muy bien, entonces, este, lo escuché, no me acuerdo con quién, dije, lo voy a probar, ¿no? Es como el de TikTok, este, pongamos dos a prueba, y, ahí sí huele bien, ya lo puse a prueba, este, ah, pues es el que tiene estefanía, huele bien, huele bien rico, huele mujer, Dios empoderada, ¿no? con los anuncios que están en la calle, está bueno, tiene, tiene este toque femenino, es que sí, va a sonar kitsch, ¿no? pero sí, una chica con tacón, algo femenino, pero no, con todo el respeto del mundo, pero no estúpida, ¿no? O sea, como sabes, de esa mujer, es que después dices femenino, y siempre como que te meten el cliché, pero es femenino, pero una mujer, o sea, una dama, ¿no? Una señorita con, toda la concepción correcta de la palabra, no una Barbie, ¿no? Con el respeto. Ah, pues ahí está, ah, pues sí, nublado, es que aparte de aquí en México, vienen huracanes, ha estado lloviendo en la noche, Toscan tiene un poquito esa nota frambuesa, ah, pues, no, si te amarró, este, funcionó, oigan, a ver, van dos noticias más de lanzamientos, porque ya vi que no hay que dejarlos al final, si no ustedes se aburren, ahorita seguimos con el tema total, ¿no? A nadie le pasa nada, este, ya toca el de Karl Lagerfeld, ¿no? Que me llamaba la atención, me encontré con una marca, que aparentemente estaba en México, y dejó de estar, ustedes ayúdenme, para ver si saben dónde lo pueden encontrar, que se llama Faverlick, ¿no? O sea, esa es la marca, parecía que era de catálogo también, no tengo tan claro, entonces sacó dos perfumes, que se llama The Best Brows, o sea, como el mejor carnal, The Best Brows, y hay uno, es una colección de dos, ¿no? Pero hay uno, dejen, que me llamó mucho la atención, es que, es que, ya sabes, que le das notas y te imaginas el combo ganador, entonces, chéquense la salida, es Ron, Ron, va, con Canela, típico, ¿no? Ya sabes, de Canela la traen todos los que traen Ron, pero va, Iris, ahí es donde dices, puede funcionar, puede funcionar, sándalo, para variar, ¿no? Musgo de roble, tabaco, y abatón, eso me quiere, ok, 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 el combo, el combo típico de tabaco, Ron, casi siempre lo traes con cuero, sándalo, con abatón, y musgo de roble, puede que le des la sensación, como cuero, pero el iris, Bulgari Man in Black, pudiera ser lo que estamos oliendo aquí, entonces, me quedé con esa sensación, esa es Game Day, ¿sale? Y el otro, que no me la he dicho tanto, pero está curioso, es este, One Way, cítrico, cardamomo, canela, clavo, y la nota de té, y un amaderado, que no sé qué significa, significa, a esa zona viene el té, a mí me llama mucho la atención, estos perfumes que tienen la nota de té, té negro, cuando lo sientes, huele rico, el olor del té negro, el té verde también, el té blanco no, ese, como fresco, relajante, ¿sabe? entonces, me llama la atención, que sea One Way, un tema, ya saben, el nombre no sé quién chingazo, pero, pues va, entonces, esos dos, pero no sé, quién venda Faverly, que en México, entonces, si no lo venden, pues ya fue, sé que se venden en Europa, pero sabía que, yo estoy seguro que en México lo vendían, así que, pues ya no los he encontrado, aprovechando a los que son nuevos, y no se han suscrito al canal, pues denle, suscribirse, o al menos denle like, al live de hoy, si se están entreteniendo, ok, entonces ya pasamos, con los tres perfumes de lanzamientos, que me llamarían la atención, tenemos que pasar ahora a la sección de los, que bueno que vinieron a participar, y el día de hoy, ah, voy a buscar un sonido aquí, ya sea el redoble, este, le toca, no tengo, este, a Sara, más de Sara, más de Sara, más de Sara, sí, los he estado buscando, pero sabes, hace como, ya tendré un año, con Félix hice un, este, un video, de perfumes mexicanos, también con Luis Omar, pero perfumistas, ese sí lo quiero hacer, pero, hay que hacerlo bien, porque, a ver, vamos a hablar de perfumistas, hay que, y no todo es Rodrigo, Rodrigo Flores Rux, conocí a una con Isra Moreno, Moreno, hay que investigar un poquito, sabes, ese sí lo quiero hacer, pero, estoy investigando, estoy redactando, no creas que, lo dejé tirado, Jorge, pero, este, no hay, no es un tema tan fácil de hablar, pero bueno, regresando a los lanzamientos, gracias por participar, díganme, cómo le pongo esa sección, ¿no? Como los lanzamientos, ¿qué les pongo el? ¿Quién te invitó? No sé, ¿cómo le pongo esa sección? Quiero llamarle la sección a esto, a los lanzamientos, wow, y a los lanzamientos, pero no sé qué nombre exponerlos, entonces, déjenme en sus comentarios, ¿cómo le pondría? Este, Sara, Sara, ahí les va, va a relanzar, porque, de eso vive Sara, Rich Leather, Rich Leather, tenía en sus notas, pimienta, cedro y cuero, ¿qué es el cambio? ahora se llama, Rich Leather, 1555, y va a sacar, Gourmand Leather, que el tema Gourmand sigo sin saber dónde lo sacaron, porque es Bergamota, Iris y Cuero, ese olía bien, la verdad, pero ahora es, Gourmand Leather, número 0059, gracias Sara por participar, ¿no? Este, no, aquí en México no los he visto, estas cuatro de Sara, ¿no? Este, si yo también tengo curiosidad, había uno que, no llegué a probar aquí, que estuvo bien poquito, Tobacco, ah no, Leather, ¿qué era? Yo no me acuerdo, tampoco me vuelvo loco por las de Sara, las de Massimo Dutti, se me hacen mejor, si estás hablando de Inditex, pero es que, es mucho, o sea, parece confeti, o sea, parece confeti, lo de Sara, ahora vi unos, vi el video de Andrés, ¿no? De hecho, ese es un buen ejemplo, creo que es el video más largo que tiene Andrés, o sea, es larguísimo, de que compra todas las Zaras que hay en el momento, esas cuatro que menciona Abraham no están, y, para dar cuál es su mejor opinión de las Zaras, no sé qué le habrá hecho a tanta botella, si se las compró, se las regaló Sara, o sea, no sé, alguien más hizo eso, ya no alcancé, creo que fue Guille, también, ¿no? que, a la semana lanzó su en vivo haciendo eso, fue Guille, no sé, no sé qué fue, no lo vi en la realidad, pero fue de, a mí, si hoy me preguntan, de, Sara, ¿cuál es la única que vale la pena? No he probado las de UD, mira esta que les decía, Torpical Impact, o Tonic Impact, ¿no? me parece, todas las demás ahorita, es como, más de lo mismo, o sea, clon de algo, clon de algo, están las Tobacco, lo hice, Tobacco Collection, están buenas, pero la, Vibral Leather Incense, On Sons, porque es de incienso, este, increíblemente dura menos que la Vibral Leather normal, este, Vibral Leather, ya saben que les he dicho mejor, Montland Explorer, las, Night, tienen buen precio si los compras en combo, pero la realidad es que si por, van a comprarlas, hay, hay, económicas frescas, o sea, cualquier fresca, cualquier fresca de Sara, primero compran un Colt de Benetton, cuesta, 200 pesos, huele muy bien, dura muchísimo, compren, Colt de Benetton Black, o sea, hay otras opciones económicas, que no son, Halloween, Man X, o sea, cuesta lo mismo, o sea, literal, un Sara cuesta lo mismo que un Halloween, pero ni se lo piensen, o sea, sabes, como de no, no sé, yo le regalé, Claudia, mi chiqui, fue un acierto, le regalé a todos los chicos, está cañón, y cómo pégase, por ejemplo, esta fecha, Elisa también lo lió, quiero la nube, después pasó el osito de todo, si quiere el osito, ah, porque mi, mi niña ya tiene, pasa la noticia, Elisa, mi hija, ya tiene, su primer nicho, un Acqua di Parma, la Camellia, lo lió, lo tenía en mi colección, mi hijo, bueno, estás bien, tiene también, Mugler, Angel, o de Parfum, los Parfum, más felices, esos ocho años, ocho años, y ya tiene sus perfumes, pero sí, voy a ser franco, la verdad es que los de, Ariana Grande, te podrá o no gustar su música, como a mí, que no me gusta, ah, me gustan, son como los Antonio Banderas, no son las, me gustan, o sea, dirán lo que dirán, pero pues, saben lo que venden, photo, pues mira, a mí la, dentro de lo que compete, son, no son bestias, tienen una buena duración, el yuzu, para ser un cítrico, duraba bien unas cinco, seis horas, te tienes que gustar el yuzu, y, el, Bois de Betiver, ahí viene el tema, esa es, es casi, o sea, es unisex esa, pero el tema de la naranja sanguínea, con Betiver, no a mucho desgusta, a mí me gustaba mucho, o sea, la verdad, se me hacía rico, esta sensación metálica, con Betiver, estaba, muy inusual, se agradecía la originalidad, Fleur de Mourier, Mourier, como se, es un buen, pero es de la mayer dulce, pero como, entonces, ay, tenía, pues sí, estar en duración promedio, para arriba, esa es mi experiencia, pero la de, la de Fleur de Mourier, aquí la tiene Estefanía, es un, así, la echa y, flota para todos lados, o sea, es un, es una bomba esa cosa, casa, Nietzsche tiene perfumes chilenos, ay, mi casa de fragancias favoritas, ah, es que Edwin no me conoce, pero seguramente muchos, te podrán responder, pero es Givenchy, pues a mí me gusta mucho Givenchy, ah, de fragancias, estoy metiendo diseñador y nicho, Guerlain me gusta mucho, a ver, denme un segundito, porque me está hablando Estefanía, con amor, ¿todo bien? Bueno, creo que se cortó, a ver, déjenme la escribo, perdonen, pero esto es la vida real, este no es un programa, pregrabado, con, esperamos que no sea una emergencia, ¿no? ya saben, aquí siempre hay que tener cuidado, porque el programa es importante, pero por las familias, ¿todo bien? sobre si todo, perdonen, pero sí, en emergencia, que sea un, ojalá no, ¿no? A ver, denme un minutito, vuelvo, conmigo, entonces, lo avant, perdonen, afortunadamente todo bien una pequeña interrupción las fragancias favoritas las casas de fragancias favoritas que tengo es Givenchy Guerlain Guerlain es de estas casas perfumeras que tienen mucha trayectoria empezaron como una casa nicho de quien más tengo muchos perfumes bueno y después las menos favoritas, Dior también me gusta mucho, las menos favoritas Carolina Herrera es una casa que no me gusta mucho pero más o menos así sobre todo yo lo que valoro mucho es la calidad y el valor precio digamos, eso de que sean muy caras y entregan una opción diferente pero Givenchy y Guerlain lo hacen a buen precio a mi parecer entonces las disfruto mucho, me gustan yo creo que todos las debemos disfrutar bastantito pero siempre probamos lo más importante es prueben o sea, a mi Carolina Herrera en general no me gusta lo saben en este programa pero voy y pruebo el prejuicio hay que combatirlo ok, otra que estoy viendo que traigo muchas descontinuadas tal vez por eso o sea este no sé si lo conocieron Armani Code Ice esa es un de los Code no tengo el Code original no me gusta tanto pero los flankers los flankers son buenísimos todos los que han tenido Ultimate, Sport había uno que era como ah, no una simplemente este una no sé hay un buen o sea eso sí hay como pero los los clones de los clones de los flankers son muy buenos son muy muy buenos o sea entonces este es uno de esos perfumes que sale como cítrico no no cítrico como verde perdón sale como verdoso amaderado y después se vuelve amaderado más seco uff pero bueno este es un perfume si te gusta la onda si te gustan hacia Allure Home Sport eh Luna Prada Rosa Black no huelen igual pero este sentimiento donde está algo cremoso con algo verde y amaderado no tienen sus matices muy diferentes pero si eso si esa familia si esa estructura te gusta este te hubiera gustado a mi me gusta mucho este lo uso más que de hecho Allure Home Sport o Xtreme ese sentimiento menos cítrico más verde mmm junto con este es lo que les decía pero este es más dulzón o sea este es más cremosito dulzón o sea se parecen en algo pero son lo suficientemente diferentes si un toque más amaderado en este y un toque más dulce en este de Prada pero muy buenas pero tampoco lo uso tanto este tengo un shampoo eso sí cuando me baño cuando lo uso me baño y así ya sabes te estás bañando en tu perfume eso que rica sensación ya llegó Félix ¿qué da Félix? saludos muy buen ahora yo no tengo ningún perfume de Chanel ahí lo dejo yo tengo tres de Chanel simplemente Félix tu fragancia del día tu fragancia del día aquí ya no les voy a poner letreros si no son sus saludos con fragancia del día otro que no estoy utilizando tanto y es por calor Banana Republic Ut Mosaic el número 17 si vieron el live cuando estuve ahí con Cristian y Omar si han oído la opinión de Eduardo de My Saint Journey de o sea todo el mundo que ha probado esto dice está buenísimo está muy bueno igual y me lo pongo el sábado no es que el sábado no voy a usar el sábado no voy a usar perfume voy a viajar con un decant pero no voy a usar perfume porque la idea es ir a probar perfumes entonces este aroma este wood está o sea muy bueno muy bueno ya subió subió de precio empezó no sé si ya lo descontinuaron eso sí pudiera ser pero la gente que viene a Estados Unidos que nos ven si lo han visto y no le creen a los otros reseñadores y ve está en los este Macy's y en los hay todas esas tiendas de descuento que hay allá Ross y todas esas si me creen al menos ahí si háganme caso cómprenlo si les gustan los aromas así retadores esto se aleja muchísimo o sea esto de Banana Republic como les digo ven las tiendas de Banana Republic la ropa esto no tiene nada que ver con eso o sea no sé por qué o sea alguien como dijo ah el Luthi Chopin de Dior es este un éxito vamos a hacerlo uno de nuestros perfumes lo hicieron y como no sé por qué entonces quedó súper bueno Hashibet en serio a mí sí me dieron Hashibet me ha dado cumplidos que dicen que es clon de Aventus todos son clones de Aventus Nachas Piña y es clon de Aventus todas clon de Aventus ay creo que me acabé todos los perfumes que les iba a mencionar hoy sí ya me los acabé ah no me queda uno este es raro que no lo utilice tanto este me gusta mucho va a la mitad de la botella y temo que lo reformulen no sí ese sí creo que está demasiado caro como para tener un backup oh me encanta el autofocus de esta cámara este yo sé que hay mucha gente que le echa mira si tú no tienes muchos perfumes sobre todo para los que no están viendo el programa en vivo y después ven la repetición y estás buscando algo para tener no y vas a empezar tu colección y le vas a a ver primero le tiras a los perfumes seguros a los que puedes utilizar a los que vas a tener la experiencia que te invite a crecer la colección no o a hacerte no sé de dicas o no sé no vas a empezar o sea no empiezas por esto no importa cuántos videos hayas visto y cuántas veces te lo digo si este es tu primer perfume segundo perfume este es tu primer perfume este es tu primer perfume esto no es tu primer perfume este es tu primer perfume este es tu primer perfume ¿no? los easy to go o sea los fáciles de agarrarlos fáciles de ponerte este es tu primer perfume este es tu perfume de firma ya dependerá de la capacidad puede ser un Dylan Blue un Sauvage pero a la gente les gusta no están inventando el hilo negro ay que está muy masificado mis calcetines esto te lo pones y huele bien te gusta y le gusta a la gente y no tiene nada de malo admitirlo dicho lo anterior a mí me gusta mucho como huele me lo pongo y a la gente le gusta como huele me lo han dicho huele es increíble me dura muchísimo el batch porque hace que me lo van a decir 38SD006 ¿va? entonces huele increíble a la gente le gusta entonces señores no se trata solo de es puro nicho y está masificado si por algo está masificado porque gusta ahora no lo he usado tanto ¿por qué no lo he usado tanto? no sé esto es me gusta mucho es una maquinita de cumplidos dura un buen tal vez por el dulzor y el calor que está haciendo en Cuernavaca no sé como ahorita lo que más me esté llamando la atención pero esto es un esto es un muy buen perfume ¿no? entonces con ese ya yo creí que había traído más resultó que no tantos vamos a seguir con creo que me queda una noticia este ah ok el siguiente el siguiente video ya les dije fue el siguiente video va a ser el tema de los Freyche ya empezamos a cerrar el programa el día de hoy muchachos va a ser el de Freyche y después muchas gracias a los que han visto el video de perfumes que a mi me gustan aunque en la red los ataquen y la realidad es que esa es una serie de dos videos porque el mensaje que quiero es compartir si la neta si si lo puedes usar pero bajándole los sprays es que si está dulzón o sea se nota el dulzor o sea si está ahí vivo este bueno pero el mensaje de nuevo es al final de cuentas tienes que escoger lo que a ti te gusta entonces porque son dos videos porque uno es perfumes que a mi me gustan aunque a las redes los ataquen y el siguiente es exactamente el otro compañeros míos reseñadores tienen estos perfumes como en sus tops yo creo que son buenos si no no estarían en mi colección o sea no no voy a decir de malos pero yo y aquí lo que voy a decir estos son perfumes que yo no considero tan buenos como otros reseñadores si hacen no entonces son buenos si no estoy mencionando a ningún reseñador porque creo que pues eso no abona pero la idea general es esa entonces el mensaje para los que nos están viendo por primera vez o vean la repetición todo esto que hay en youtube es guía entonces en mi caso para ayudarte a hacer una compra entretenerte también yo me entretengo ustedes se entretienen todos los coches nadie me patrocina nada ojalá pero entonces es el siguiente video que viene ojalá les guste también apoyenme ya saben le dan de like compártanlo no sé pero creo que es uno bueno entonces también ya saben me pueden mandar sugerencias de oye Paco pues este deberías hacer este programa el de Freyche me lo mencionaron me mandaron ahí un par de mensajes y dije ok lo voy a hacer muy bien proyectado si eso es buenísimo y si están buscando un perfume que le guste al género opuesto al menos en mi experiencia ha sido positiva es bastante versátil el que si es el tema que tienes que dentro de las fragancias azules este da de costo elevado ya estamos hablando de 100 dólares no baja de ahí 2000 pesos mexicanos 1800 90 100 dólares cuando tienes un Sauvage este un Dilan Blue que se mueven de 30 que será 35 40 dólares a 60 dólares de nuevo dependerá de cuánto es tu este capacidad de adquisición no usen piratería no no lo usen yo sé que ustedes no siempre hay que dejar aquí un mensaje para cuando nos den en repetición es increíble o sea muchas gracias de nuevo también voy a tomar este espacio para agradecer a la gente que está siguiendo ahorita en vivo gracias a ustedes a las 11 personas que están ahorita pero también a las 200 personas que lo van a ver después los vivos han llegado a vivo que más han llegado a mil reproducciones después que la verdad lo agradezco mucho porque aventarse un programa de dos horas ya ya no en vivo o sea cuando no puedes hablar conmigo en directo está cañón entonces pues muchas gracias están entretenidos supongo entonces que sigue que sigue de que más hacemos un una set de preguntas y respuestas no fíjate que no eh historia curiosa más curiosa los Tommy Hilfiger no me gustó como están bien el Tommy normal el algodonesco Tommy Now salió el impact y como de bien bien pero no me veo huele bien de nuevo admites cuando algo huele bien pero no es para ti y salió el impact de intensidad y dije ese ese sí está buenísimo entonces si me preguntaras de algo de Tommy sería impact este intense más que los parques o sea por mucho es guay sí 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 vas a ver de nuevo es una fragancia azul no creo que no vas a recibir un nicho retador te lo vas a poner y vas a decir claro que a todo el mundo le gusta esto sabes es como de no hay manera que esto no le guste a la gente pero ya de ahí Joshy Gentleman bueno la mía ¿qué onda Adrián? oye Adrián no pusiste tu fragancia del día Adrián pon fragancia del día y te respondo ah o bueno te voy respondiendo a lo que pones tu fragancia del día son las reglas de la casa tenemos que saludarnos con la fragancia del día para ver qué usas pero a ver yo tengo 39 años la Givenchy Gentleman a mi gusto la que más me gusta es la Eau de Parfum ¿no? un iris muy cerrado Dior and Vintense dicen que es igual para mi gusto no más que en el iris pero de ahí en fuera tienen construcciones muy distintas muy buenas cada uno voy a checar la reseña en el canal cuando los compro pero entiendo que no sea tan fácil de usar para personas jóvenes ¿no? entonces no sé cuántos tienes de ahí yo te diría a mí por aroma me gusta mucho la Eau de Toilette está bien imaginado todo pero sí tengo que reconocer que la Eau de Toilette Intense está viva verde fresca el iris muchísimo muy marcado y tiene una duración mucho más tiene mejor desempeño que la Eau de Toilette me gusta la salida de cardamomo y pera que trae el otro ¿no? o sea como de híjole pero me gusta ese sentimiento de cardamomo pero es más ligero este es un iris más potente en el Intense el Intense probablemente muchos lo califiquen como el mejor gentleman porque lo hace hace el Eau de Parfum más versátil más alcanzable y es justo el promedio que está entre el Eau de Toilette y el Eau de Parfum entonces para mí la mejor Eau de Parfum la que más fácil puedes utilizar la Eau de Toilette la que tiene más punch la Intense ¿por qué no en vez de un letrallito con alguien la hora de los directos no es de una vez en un letrallito más simple una cosa una idea o sea este todos los jueves así sí ¿verdad? de vez en vez nos agrega de repente empezamos este 9 y cuarto 9 y 10 dependerá también la vida que uno maneja pero este ay ves nunca coincidimos me gusta el clásico hombre Tommy por debajo de 40 dólares está bien o sea no es este peleas ah buenísima ¿no? buenísima ¿cómo se las he recomendado? esta salida tónica de agua tónica está muy buena si la duración no tiene mala duración vamos a hacerlo para algo para una fragancia así de clara dura bastante la misma me costó creo de 16 dólares de 100 mililitros está buenísima tal vez no me la vuelva a comprar no de hecho alguna vez lo platicamos pero está muy buena el atomizador el atomizador ese sí es el mejor atomizador del mundo más que de Dior ese sí es un Miguel pero no has puesto tu fragancia del día Miguel o sea ustedes creen que no lo deo ¿verdad? si lo deo no me lo brinco Miguel no nos ha puesto la fragancia del día quiero saber Miguel cuál es tu fragancia del día herba pura de Scherhoff por ahí tengo un Dicant no lo tengo la botella entera tengo un par de clones es muy bueno muy bueno huele muy bien es elegante al mismo tiempo que dulce la versión de Scherhoff dura muchísimo es una bestia yo creo que lo que cuesta eso vale no es un perfume caro es un perfume costoso pero eso vale o sea cuesta le gusta mucho a la gente y todo ahora la colección de Scherhoff es a ver si lo recuerdo bien herba pura renaissance decas y séfiro son para conmemorar el son para conmemorar los 100 años creo de la unificación de los reinos de Italia no me acuerdo bien si son 100 años si cuento más dicho lo anterior séfiro de esa colección que si lo tengo se me hace la joya escondida sabes el que nadie habla pero que deberían pero no es un aroma dulce tiene este incienso muy pegador muy elegante en la fragancia muy diferente de la línea muy buena no ya sé que acabas de llegar Miguel no aparte así empezamos todos hasta yo ahora acero cromos por y ni tu agua de tamar increíble lo huevo o sea cromos de estas líneas que es buena bonita y barata por ejemplo antes que cualquier sal fresco cromo este Manuel si sigue Manuel acá tiene el extreme este la consiguió hace dos semanas agua de tamarindo que loco o sea como fresco picante ay ya me dio ganas de probarlo no la conocía la nickel de sculpture esa es te digo si te gusta lo multín estas fragancias como limpias ambaradas o sea que al mismo tiempo son limpias ambaradas como L1212 este a mi me gusta mucho ya voy a la mitad de la botella buen precio este nice que en México no la veo tanto ahora la que va a salir la parfum uy si la traigo así la quiero es buen perfume no es buen perfume pruébalos porque desde que no te gustó red puede ser que digas otra vez que no te gustó eso pero no se parece nada en red es baratísimo los de Sean Young son igual estos que como Sean Anayana Grande Unforgivable de Sean Young también gusta un buen que son clones de otras pero cuestan 15 dólares y por lo que entregan aquí en México las arenas grandes están bien caras pero bueno esa es otra discusión hoy no vi unos speakers voy va ya llegó tarde chelias que onda chelias tu fragancia del día estimado como vas como vas chelias si ah pues si hasta sentí feo no me gustó wey ya me va a dejar de ver chelias tu fragancia del día bro como andan cosas están pasando este jueves coqueto y casual y aquí estaba cayendo una aguacera yo creí que se iba a ir la luz dije no va a haber palomazo porque se fue la luz entonces hoy sea a las 11 si las tengo que cortar pero es el último programa nos aventamos en el último programa fue el último que nos fuimos así como larguísimo dos horas y media no el antepenúltimo cada programa nos ha durado dos horas y media dos horas cuarenta mi sony perfume mi sony perfume ese me suena me suena me suena es la botellita azul muy curiosa me suena pero no lo ubico ah tommy de 200 yo ya no sé tengo dos fragancias de 200 mililitros el club de Nui el Sauvage Parfum y cada vez que las ves como de a que se lo voy a echar sabes como ah estaría ¿cuántos perfumes tengo de 200 mililitros? tengo de 150 un par también no alcanza para hacer un programa pero oigan ustedes tienen perfumes así que hayan pedido la versión caguamita ¿cuál sería para ustedes? ah ese mejor voy a hacer un video así ¿cuál perfume si vale la pena comprar la versión este de alitro ¿no? torna ya los garrafoncitos chelias ya nos vamos a tener que ir muchachos no es la café que mencionan que se parece a un blu de Chanel ah The Secret en versión caguama The Secret de Antonio Banderas no lo ubico versión caguama 200 mililitros me va a durar todo en la vida hay una una vez así en el grupo de Facebook alguien puso un Carlo Corinto el verde de 800 mililitros o sea ¿qué haces con 800 mililitros de Carlo Corinto? entonces le va a durar a sus nietos ¿sabes? o sea es como ahorita ni siquiera sé cuánto te lo pones o sea me voy a echar un spray ¿cómo bombeas eso? tú cada vez pesa un kilo de peso una botella imagínate ¿cómo agarras una botella de un litro para echarte una atomizada? si las de 200 ya es una bronca y te lo tienes que gastar en 36 meses ¿no? porque si no has echado perda en el Skod ni bebiéndome ¿qué haces para acabarte un litro? o sea lo pones lo pones en un baño ¿no? como si el jabón Carlo Corinto para que te perfumes si es algo así yo supongo ¿no? para que no des no sé para perfumar a a todos los trabajadores de algo no sé un hotel o un restaurante que quieras que huelan igual o algo así porque 800 mililitros de un perfume como Carlo Corinto que esta onda vintage pesado poderoso o sea no es como para que te eches 15 sprays de esa cosa te mueres a ver ¿cuál más vale la pena de 200? vamos a ponerle que me den like like y suscríbanse ¿cuál más vale la pena tener así como de 200 mililitros? bueno yo creo que esta la Gitchy Guilty Absolute ahí la encuentran todavía están volando algunas de 150 mililitros esa es de 90 la realidad es que la botella se ve muy parecida pero es un poquito más crecida y ligeramente según yo un poquito más bombacha es como que no se ve tan torpe la botella esta me da miedo que se me caiga en algún momento ya saben no sé si guardarla a costada los que no vinieron la semana pasada les avisé que todos los Bulgariacuas están descontinuados si no han visto en otro en otro live entonces creo que las eran todas las noticias que traíamos denme recomendaciones si quieren que vaya a probar ahora que voy a estar dando vueltas en el centro comercial novedad es ah salieron los premios de Fragrance Foundation y la verdad creo que estos años si estuvieron así como o sea Paco Rabanne Phantom se llevó creo que tres o cuatro premios es como el victorioso de la noche fue el ah pues ahora le va a cámara todo mejor que hay que guamón Edwin ah mira reverse hay de 200 de reverse hay de 250 si no como para ponerlo en una mesita comer estos dispensadores de gel ya sabes ah ya ya ven los dos dispensadores de perfumes de los atomizadores en algunos otros comerciales que en lugar de ponértelo pisas y sale el atomizador los tienden los Armani algo así me imagino para echar eso de damas porque también ya me quedé con la tarea de un poquito de damas las Aras que ahorita aproveché las Aras que estaban mencionando hace rato se llaman Perpetual Ud si quieren les doy las notas estos me dicen Perpetual Ud Endless Ud Hipster Ud y Bohemian Ud entonces pues no estoy tan este ahora que de damas se viene que pudiera ser no le voy a empezar por el blá cuál creo que es como otro Flower Mike Enso ahora es el Absolute es como si no cámara que bueno que llega esto Sara va a sacar tres que son como de dulcería igual que es Candy Candy Pop Candy Festival Candy Algo Lollipop y el Marshmallow Addiction o sea que si les gustan las fragancias dulces probablemente se van a ser diabéticas las fragancias que les estoy diciendo entonces de mujer 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 que vale este nombrar va a ser París París de Chanel no sé si sea un flanker yo no conocía la línea París de Chanel va a ser cítrico rosa pimienta y patchouli entonces un corte clásico de de Chanel notas muy leves las que están mencionando pero podrían ser muy 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 interesantes y de Issei Miyaki hay uno que se va a llamar Drop de Issei Miyaki Perfumo Fresh lo raro es que las botellas se parecen mucho a las de Aqua de Bulgari van a tener la forma esta de gota entonces yo creo que fuera de eso bolita de damas no hay nada hay muchas olvidables pero ya entonces Perpetual Ud Perpetual Ud Patchouli Vetiver Cuero y Madera de Ud Endless Ud Flor Flores Flor de Naranjo Ámbar y Madera de Ud ese no se me antoja nada Hipster Ud Hipster Ud es pimienta rosas azafrán y ma rosas pimienta rosas azafrán y ud rosas azafrán y ud de hipster que tiene nada es el o sea es el típico combo de Ud rosas azafrán root rosas azafrán hueva bohemianut incienso cacao y Ud ese está bueno entonces si me dieran a escoger dos hoy de Zara para probar sería bohemianut y Perpetual Ud Edless Ud si te gusta la flor del naranjo si te gusta el neroli el azar con Ud yo creo que es Zara Vibra Leder Ud o sea la neta envasó de otra manera y hipster Ud ya 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 chole con rosas azafrán rosas azafrán siempre combo rosas azafrán ya este no que me guste demasiado pero si se me ha echado a perder Givenchy Play la hablé el otro día y como que ya me hablé un poquito igual y la tiro este mira mira me cheles ya puso acá te brinqué cheles es que ya llegan más mensajes 200 mililitros de ter de remestre fresh aqua de geo absolute es bueno a mi me gusta mucho y hay muchos que dicen que el aqua de geo absolute es como el peor para mi es el mejor de hecho aqua de geo por om ah no aqua si aqua de geo por om cual es ese es lo normal muy intense perfume adventure al hermine pero es mucho échale si tú tienes una conexión grande te vas empachar te vas empachar ok este tengo que traer más perfumes a la mesa para estos para estos dives que se ponen me voy a dar el gusto de aromatizar un poquito esto está muy bueno otro gracias a Frank no esas de Sara como que me de nuevo pruébenlas ya saben que Sara tiene ahí todo abierto pero bueno no sé cinco minutos de dudas preguntas recomendaciones díganme cual debería ir a probar porque yo voy a ir con sus recomendaciones y si no me sigo de largo ya voy a probarle este parfum que me dijeron voy a aprovechar para verlo la semana pasada fue que me la dijeron no fui a probar perfumes este fin de semana pero si ya puedes chines no ay que loco creo que ya no existe porque de Benetton ahorita las líneas son las Ice y la Hot Cold Colors y las United son las que están y las bueno las Sisterhood de Paradama lo que yo sepa no está en toda no sé si sigue existiendo necesito lo debo no tampoco se vende 300 mililitros de Polo Red ya cuando tienes así te fechas así como si no hubiera mañana no así menos que Club de Noia echárselo así a hacer un suicidio es por la colección prima de Givenchy si la ya la probé ahorita quiero ir a probar a ver si la tienen Equivoc y Nocturneville Nocturneville creo que lo dije bien Equivoqué ese día este son los dos nuevos pero creo que no han llegado a México si los tienen los voy a probar si un Discovery se te van a ver cuánto está no no creo nunca comprar una botella entera de la colección privada de Givenchy este son caras la verdad es que son muy caras y hay muchos del nicho que también son buenas a ese precio este la 400 400 si pues es que ese es un perfume de 1789 creo viejísima es el agua de colonia por lo cual se dice agua de colonia eso ya lo hemos contado de Kern en francés es Cologne entonces por eso se llama agua de colonia si ahí tengo una botellita pero también te la venden como al litro y medio para hacerte una coba este en México creo que no llegó Essential Mirra había tres de Essential que no llegaron hay otra también de Oud Oud algo como me acuerdo tampoco está la Essential llegó el exclusivo la Oud y la hay otra exclusivo la Essential normal y la Aumentato si ya me dijeron que huele como Bulgari Man in Black me dijeron pasé ahora a Natura hace 15 días no la tenía seguramente la liberaron para el Día del Padre es que con el Día del Padre aquí en México sueltan muchos perfumes pero entonces Essential Mirra yo no la vi si la quería buscar este pero no la no la tenían en tienda ni en catálogo ni nada no me en Tato con lo que dura si es buena opción no sé si han visto también la que es de 800 mililitros creo de Aventus que hasta parece el jarrito de leche es un pinche más espantoso como lo ve si es el perfume la botella parece el perfume del abuelo hay una empresa de contratiempos que se llama Amapariste Aguromicho este están en México pues no checo el único tema es que por ejemplo los otros que hice Freychelles los otros que fueron como ya como 12 ya los regalé entonces pues más bien es como sabes lo que no me gusta de repente como que en esos videos que me dicen y qué porcentaje se parecen es como no sé 98 98.7432 no sé cuando escucho que alguien dice es que son 85% parecidos es como de ok que eso necesita para que sea 86% parecido no sé bueno les voy a decir así rápido como 90% es como o sea haciendo bien las cuentas le va a salir 94% es como mejor les digo un buen no así se parecen un chile no este lo que hago en estos videos es que a ver les digo huele bien o no huele bien huele parecido o no huele parecido no este y en que es diferente pero pues si si me topo unos aromas de parís no los conocía este ya llegó ah pues me doy una vuelta lo único es la de es el chalut vainilla y es el chalut pimienta me han llegado a México México mágico la de palo santo se me antoja por ejemplo este hueve hueve es una casa a la que le falta al respeto porque son muy buenas mi cuñado tiene el hueve solo yo tengo anónimo 7 a mi me encantan las hueve la verdad si les tengo que decir me gustan mucho bien pudiera ser como un perfume que buscaría más pasa como con Armes y con Cartier sabes como que la gente las ve de lejos la única que no es esta cobalto las este 7 cobalto es como ah no pero las demás están muy buenas o sea muy buenas este yo creo que y también en mujeres o sea las está el aire la ah como se llama la divisa esa me la dio a conocer este Luis Omar huele fantástico las de damas todas son compras seguras o sea no hay como te payas mal con un perfume de solo de leve perdón ahora cobalto es una fragancia azul huele a Dylan Blue es mala no pero si fue como de ibas también con la colección de 7 así se leve porque leve es este no es amor es león en alemán la familia aunque es una casa perfumera española la familia es de origen alemán por eso me escuchan que digo siempre leve entonces ahí está ya lo voy a checar si no sé es que yo digo güey es que yo si me quedo así que güey guau 95% no de que se parezca sino como les descarto 5% el cuchareo así de con estos clases de química que te decían échale 5 gramos ya una vez se me marca por muy ajá es que sabes que según yo le pasa como te decía como Hermes y Cartier bueno Hermes y lo tiene que es un poco más caro pero cuando tú vas los precios de leve no son castigadores no están en los rangos de Carolina Herrera antes de que cualquier Carolina Herrera sea un bebé es fantástica opción aparte transmiten una o sea transmiten un aura completamente distinto o sea quien te huela si huela distinto sabes como si son buenas es un saco de casa que si yo tengo que decir que ahorita solo tengo una este y no es justo o sea yo sé que no se mueren de ay Paco no tiene un perfume de nosotros pero es como debería estar mucho antes que muchas de las que tengo buen tip aquí el que nos dice Sergio para que vieron en ah porque la semana pasada había que me estaban preguntando oye unos buenos para calores así origami ya lo saben solo solo origami sería si como que siempre dicen no la solo sport la solo platino o la 7 o las esencias las esencias que también son buenas pero de repente están estas aura mercurio platino tan tan sólidas paola civisa ese ándale el único voy a decirles el único solo que creo que si no vale la pena les digo era el solo hay un azulito fue de mis primeras reseñas que me mandaron que compré viales creo que es sport azul con letras naranjas duele bien pero dura 20 minutos nada 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 pero es bueno es bueno un escalón más que las demás si si también Garland yo creo que Garland trae eso muy bien hecho las versiones vintage para los más maduros y las Lomme ideal para un poquito los jóvenes adultos jóvenes aquí lo saben ustedes yo si creo que los perfumes tienen una inspiración enfocada en un mercado inclusive las dicho en algunos casos la Ventus está hecho pero hay la Ventus para él y para ella pero ese es el tema de cuando los diseñan entonces oye si lo quiero para unos chavos está bien no pasa nada si yo soy adulto y la quiero utilizar esa no implica oye tienen edad pues no estrictamente no pero igual si la diseñaron pensando en unos jóvenes Leuve Givenchy Cartier pues Cartier claramente piensa sus perfumes en alguien que puede pagarse un reloj de 200 mil pesos oye la puede usar un chavo de la prepa pues claro que puede a ver enséñame tu reloj antes de comprar aunque así lo hicieran que una silla un acedro no 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 nada I was ok ya me voy a tener que ir muchachos me encanta mata a todos la 7 azul la 7 no la 7 es sport porque la 7 hay una 7 la botella azul es 7 cobalt la 7 que yo te digo es una empaque azul con letras naranjas que es de sport creo 7 sport después ahí chequen el video no es cierto después veo cual fue este no dura nada pero tiene un buen aroma oigan este pues ya llegamos a las 2 horas de programa ah no hora 43 porque empecé tarde perdón este ya vamos a tener que empezar ándale ya ves si pero vamos a tener que empezar a cerrar de nuevo muchísimas gracias para los que no habían estado aquí nunca pues la cita es cada jueves si por alguna extraña razón del destino no son los jueves pues nos vemos aquí el viernes a las 9 de la noche no muchísimas gracias por estar aquí como cada cada jueves hoy si no duró hasta la 1 de la mañana como después nos vamos entonces este gracias ahí pasen al canal dejen sus comentarios en la postera de comunidad no darle like a los videos sus comentarios muchísimas gracias a los que nos descubrieron la semana pasada y estuvieron comentando los videos viendo el canal Edwin muchísimas gracias man por haberte dado la vuelta Miguel bienvenido que no habías estado aquí pues ya sabes acá te puedes venir preguntas a ver que encuentras Sergio lo mismo bienvenido ahí vas a ver que después Sam este Chelias no estuvo hoy Warhammer pero después ellos te avintan unos consejos también buenísimos porque este canal lo hacemos todos andete aquí yo hago hago los videos pero los comentarios que ustedes nos dan sus experiencias eso está fregón entonces estimados estos perfumando TMX yo soy Paco váyanse a dormir y nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias.